Andrea Manteña, la Virgen y el Niño, la Magdalena y San Juan Bautista. María Magdalena, ricamente vestida y con el cabello suelto, tiene en la mano el pomo de un huento con el que perfumó a Jesús en casa del fariseo. San Juan Bautista lleva bajo su abierto manto una túnica de piel de camello y sostiene su larga cruz y la cita donde figuran las palabras siguiente. He aquí al Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Estos dos santos, los más populares en Italia, se hallan en plena luz de espaldas a un alegre huertecillo de naranjos y limoneros, pero ni ellos ni la tímida Virgen joven situada entre ambos, ni el niño ya juicioso y rollizo que levanta la mano en ademán de bendición, se miran unos a otros ni nos miran a nosotros. En sus primeros frescos de Padua, Manteña había adoptado ya un austero clasicismo que en cierto modo hace de él un artista muy característico del Renacimiento. Esta pintura, en esta pintura ejecutada cuarenta años más tarde, sólo se distingue una forma más plena, contornos más firmes, colores más decorativos y una concepción más amplia. Es la obra de un artista perfectamente equilibrado y en la plenitud de su madurez.